casa del oidor junto con el sagrario la catedral y la pileta esta casa es lo único virreinal de la plaza de armas y figura en varias pinturas y grabados de la misma aunque con algunas modificaciones realmente no es mucho lo que se sabe a ciencia cierta de la propiedad pero se puede trazar al primer vecino que vivió en este rincón más no en la misma casa porque recordemos que después del cataclismo del 1746 casi todo vino a reconstruirse en la ciudad alonso riquelme uno de los fundadores y tesorero de pizarro se asentó en este solar que luego fue tomado para hacer fundición de barras de plata se dice que también fue morada del oidor santillán y que de ahí toma el nombre el cargo de oidor era muy importante pues escuchaba como juez virreinal alegatos y defensas para administrar justicia como parte de la real audiencia pudo haber desaparecido a mediados del siglo pasado cuando se pensó hacer una plaza gemela a la plaza perú en esta esquina para colocar una estatua del presidente ramón castilla la idea no prospero y podemos ver ahora que la casa tiene un largo balcón esquinero corrido con un desnivel porque entronca con otra propiedad y otra altura de piso por la evolución de grabados y fotografías de esta casa parece ser que este balcón es de mediados del siglo 19 fue restaurada y puesta en valor en 1974 la casa del oidor un patrimonio que es parte integral de la fisonomía e historia de la plaza casa del oidor nuestra lima del bicentenario